Hola, soy Mali Montero, de Santiago del Estero, Argentina. Les voy a leer un poema que se llama Paradoja. Me decepcioné. Me cansó la palabra hilada entre marejadas y pleamares, entre rebeldías y desamores, sutileza, confrontación e indiferencia. ¿Cuánto amor o protesta se pueden masticar en silencio, agobio o entusiasmo efímero? Doy vuelta a la piel para dejar el alma desnuda. Me armo con pedazos enrevesados de presente y ausencia. ¿Acaso esa sea la paradoja? Arrastrar cadenas que mantienen el ser enlazado a la terrena bestialidad rutinaria. Sueños diluyéndose. Aleteo de paloma desorientada que se eleva o precipita tratando de volar con sus pobres, frágiles alas en las ráfagas del tiempo. La ilusión seduce y empuja a los abismos. El fuego interior crepita. Se expande en chispas de luz. Luego muere y me consume. ¿Es el quizás ahora? Tal vez después soy así. Soy yo desnivelada, ciega, euforia y debilidad. En tanto, Dios mira, impulsa, sostiene. Vida con retruécanos, pero vida plena. Gracias. Gracias. Gracias.